Muy buenos días de nuevo. Hace muchos años, en los Países Bajos, conocí un político. Y fue nombrado el encargado de las Naciones Unidas para los refugiados del mundo. Él dijo públicamente que él nunca había creído en el diablo. Pero desde el momento que él había recibido ese encargo, vio tanto odio, violencia, abuso, que comenzó a creer, a convencerse de la presencia del diablo en el mundo. No vio al diablo, pero vio su terrible trabajo. La Sagrada Escritura nos dice que hay espíritus malos que trabajan en el mundo. En el Evangelio hoy vemos Jesús en conflicto con uno. Jesús es el mensajero de bondad, de verdad y amor. El espíritu malo representa el mal, la mentira, el odio. No pueden estar unos cerca del otro. Por eso Jesús dice, cállate. Nosotros podemos notar la presencia del mal también en nuestras vidas, nuestra inclinación al mal. La pereza, la mentira, la vanidad, la superbia, la ira. No vemos al diablo, pero sentimos su presencia y vemos su trabajo. Personalmente, en la mañana, cuando escucho el despertador, escucho siempre una voz que me dice, no te levantes, necesitas descansar más, hace frío fuera. Eres un poco viejito. Yo sé que esta voz no es la voz de mi ángel de la guardia. Es la voz de otro. Esta es nuestra vida diaria. Esta es nuestra batalla espiritual. Todos tenemos nuestros demonios. Nos quieren tumbar. Pero nosotros tenemos que reconocerles y vencerles. Jesús está a nuestro lado. Con Él no podemos perder. Cuando escuchemos estas voces, digamos con Jesús, cállate. Que tengan muy buen domingo. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.